Bien, se complacen peticiones. ¿Con qué inciso desean que hagamos una prueba de escritorio a este programita? Mientras ustedes lo piensan, voy a preparar aquí el escenario porque voy a reutilizar esto que he utilizado en otras ocasiones. Las variables pues no se llaman así. ¿Ya eligieron? ¿Algún inciso en particular de esos que les guste para que le hagamos la prueba de escritorio a este programa? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a elegirlo yo. Voy a elegir el inciso D. En el inciso D, ¿qué es lo que nos encontramos? Que los valores para las variables A, B y C van a ser estos. La variable A va a tomar el valor número 3, la variable B va a tomar el valor número 2 y la variable C, el número 4. Entonces, vamos a ver dónde es que se van a cambiar, se van a agregar estos valores o dónde es que se va a hacer el cambio. Bueno, de entrada, una prueba de escritorio, pues lógicamente lo que o lo que se hace en una prueba de escritorio es probar este programa línea por línea. Para ello, iniciamos con la primera línea en la cual lo que tenemos es el nombre del programa. Bueno, ahí está, nombre del programa. La siguiente línea de código, la número 2, voy a ir marcando con esta flecha para tener en todo momento claro en qué línea de código estamos a cada instante. Entonces, en este momento tenemos la línea de código 2 en la cual se definen las variables A, B y la variable C. Las tres son de tipo entero. Entonces, en este momento lo que voy a hacer en la prueba de escritorio es definir un espacio para cada una de esas variables. Perdón, variables. Una variable se llama A, otra variable se llama B, la otra variable se llama C. Aquí no vamos a tener nada aún. Eso es lo que acabo de hacer ahorita. Definir las variables. Entonces, observen, construí una tablita en donde tengo mis variables A, B y C. No es necesario que escribamos nada aquí en referencia al tipo de dato que se almacena. Se sabe que ahí lo que se pueden almacenar son números enteros, como 1, 5, 3, menos 5, menos 6, etcétera. No pueden almacenarse números decimales. Siguiente instrucción. En la siguiente instrucción es donde necesitamos los datos que se indicó que se iba a utilizar ahorita en esta prueba. Ustedes van a hacerle cinco pruebas de escritorio a este programa. Una para cada uno de estos incisos. Una yo la voy a hacer ahorita. Yo dije que iba a utilizar el inciso D. Es decir, este que está aquí. ¿Qué es lo que encontramos en el inciso D? Nos encontramos con que a la variable A se le va a asignar el número 3. A la variable B se le va a asignar el número 2 y a la variable C el número 4. Entonces, esto que está aquí es lo que tendríamos escrito en esta línea de código, la número 3. Por si todavía no tenían claro qué es lo que van a hacer con los incisos de esta tablita. Simplemente esto. Tomar estos valores y sustituirlos en las variables A, B y C en esta línea de código. En este momento estamos precisamente en esa línea de código. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es en la variable A voy a almacenar el número 3. Entonces, voy a mis variables. En la variable A almaceno el número 3. ¿Qué voy a almacenar en la variable B? En la variable B voy a almacenar el número 2. Recuerden que esta línea, aquí hay tres líneas de código realmente en este renglón. Son estas que están aquí. A la variable A se le asigna. Aquí están los datos del inciso A. Pero ahorita, como voy a hacer una prueba de escritorio con los datos del inciso D, entonces voy a copiar esto. Entonces, imagínense que está copiada esta línea de código. Esas tres líneas de código aquí, en este renglón 3. Entonces, repito. A la variable A le asigno el número 3. A la variable B le voy a asignar el número 2. Y a la variable C se le asigna el número 4. Entonces, 2 para B. Y a 4 le asigno 4. Perdón. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta este momento, Juanes? Les recuerdo esto. No necesitan copiar en el cuaderno cinco veces el código. Basta con que lo copien una vez y que para cada inciso escriban esto. Que estas son las tres líneas de código que se sustituyen para cada prueba de escritorio que se hace al programa en el renglón número 3. Entonces, en este momento, repito, estoy con el inciso D. Ya tomé estos valores. ¿Dónde es que los voy a almacenar? Pues aquí en las variables. Ya lo tengo almacenado. En la variable A, el 3. En la variable B, el 2. Y en la variable C, el número 4. La siguiente instrucción. La línea de código en número 4 contiene una sentencia de decisión. Aquí hay una condición. Me pregunta si A es menor que B. Las condiciones las vamos a escribir también en la tablita donde tenemos las variables. Entonces, esta columna la dejo reservada para eso, para colocar la condición. las, la condición o las condiciones. Tengo dos sentencias de decisión aquí. Entonces, voy a necesitar dos condiciones. Voy a agregar otra columna aquí. Pero estas condiciones las voy a escribir en el momento en el que aparecen. Ahorita aparece esta condición. Es A menor que B. es A menor a B. Y si esto fuera verdadero, se van a ejecutar estas dos líneas de código. Hay una salida y una asignación. Si fuera falso, si así, se ejecutan estas otras dos líneas de código. En este caso, pregunta, ¿es A menor a B? Aquí está A y aquí está B. A es 3 y B es 2. Entonces, la pregunta se vuelve, ¿es 3 menor que 2? Evidentemente, aquí tenemos la respuesta. Esto es falso. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí en este espacio? Voy a escribir falso. O sea, F. Solo F o B de verdadero o falso. Considerando que es falso, que la condición da falso, ¿a cuál de los dos bloques voy a entrar? Aquí entraría si la condición fuera verdadera y al bloque si no entro si la condición es falsa. En este momento la condición es falsa. Por lo tanto, nos vamos al bloque. Si no, la primera línea de código del bloque falso es una salida en pantalla. Entonces, voy a la pantalla, que todavía no la he preparado. Voy a preparar ya para iniciar. Ahí tengo ya la pantalla preparada. ¿Qué es lo que va a aparecer aquí en la pantalla? Entonces, necesito ubicarme donde está la salida. Observen que aquí se pueden ver ambas cosas. La salida, lo que va a aparecer en pantalla. Y aquí estoy viendo la pantalla abajo. Entonces, ahí donde está el cursor, van a aparecer los datos que están aquí en la salida. Lo primero que encontramos aquí es una cadena de caracteres. ¿Cómo sabemos que es una cadena de caracteres? Porque tiene comillas. Y lo que está entre comillas, o sea, las cadenas de caracteres van a aparecer en la pantalla de salida exactamente como están entre las comillas, sin variar absolutamente nada. Ese es el número cero. Entonces va a aparecer aquí el cero. Luego aparecen dos puntos. Los escribo en mi pantalla de salida. Después de los dos puntos hay un espacio. Dejo un espacio. Después de ese espacio, si se fijan aquí, lo que aparece es el contenido de la variable c. Esta es variable c. Si tuviese comillas, sería la letra c. Pero no tiene comillas. Entonces se vuelve la variable c. Necesito saber qué hay en la variable c. Observemos que aquí está la variable c. Contiene el número 4. Vean el cursor en donde está ubicado. No lo he movido. Había un espacio y después del espacio está el cursor. Ahora aparece el contenido de la variable c. Que es un 4. ¿Qué aparece después del 4? Aparece el contenido de la variable b. ¿Qué contiene la variable b? Contiene un 2. ¿Dónde va a aparecer ese 2? ¿Va a aparecer aquí o va a aparecer ahí? ¿Dejo espacio o no dejo espacio? ¿Qué opina Anderson? Coma espacio 2. Ah, bueno, ya dije. Sí, dígame. Decía, ¿quién hablaba? Coma espacio 2. Coma espacio 2. Bien, vamos a hacer una corrección acá. El espacio. Bueno, primero la coma no aparece. Estas comas se utilizan para separar variables de cadenas de caracteres, etcétera. Pero esas comas realmente no van a aparecer en la pantalla. Permítanme. Alguien está jugando ahí con la pantalla. ¿A quién le dio por jugar con la pantalla? Sí. Bueno, si ustedes quieren escribir, si ustedes quieren utilizar la pantalla, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Pero si únicamente su interés es molestar la clase, yo les agradecería que no lo hagan, por favor. Se supone que estoy trabajando aquí con personas maduras, ¿verdad? No con niños. Si quieren escribir en la pantalla, si quieren apuntar algo con gusto, yo les doy permiso. Háganlo, no hay ningún problema. Pero si únicamente quieren atrasar la clase, por favor, eviten eso. Y si no le interesa la clase, joven, sálgase, por favor. Bien, estábamos en que el contenido de C ya salió, que son cuatro, luego el contenido de B. Aquí estamos en este momento. Observen el cursor. La coma no aparece en la pantalla y resulta que este espacio tampoco aparece en la pantalla. La única forma de mandar un espacio a la pantalla es mandándolo entre comillas. Así como en este caso donde dice cero, dos puntos y un espacio. Si yo quisiera mostrar un espacio entre la C y entre la B, ¿cómo debería estar ese espacio? Debería estar escrito entre comillas, exactamente como está escrito esta cadena de caracteres donde hay un cero y dos puntos y un espacio. Solo que no iría ni el cero ni los dos puntos. Solamente iría el espacio. Entonces, en este caso, que no hay ningún espacio entre comillas, la coma y este pequeño espacio, repito, no aparecen aquí. Entonces, ¿dónde va a aparecer ese dos? Va a aparecer exactamente a la par de donde apareció el número cuatro, pegadito al cuatro. ¿Qué aparece después de ese dos? Repito, esta coma y este espacio no aparecen en la pantalla. La única forma de mandar un espacio a la pantalla es ponerlo entre comillas. Así como, por ejemplo, este que está aquí va a salir en la pantalla porque hay un espacio antes de la Y. Bien, continuando entonces con la línea de código número ocho en la salida, el contenido de A es tres. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo un tres. Ese tres aparece entonces a la par del dos, sin ningún espacio. Después de esta salida. Paso al siguiente renglón acá en la pantalla de salida. Y ahora voy a la siguiente línea de código. Sigo en el bloque falso. Aquí hay una asignación. A la variable B se le asigna el resultado de B más uno. Entonces tengo aquí un proceso. A la variable B se le asigna el resultado de B más uno. ¿Qué valor tiene B en estos momentos, Anderson? Anthony. Buen día, profe. El dos. Dos. Entonces voy a sustituir aquí dos en lugar de B más uno. Completando este este proceso. Dos más uno es tres. Anthony, ¿en dónde se almacena el número tres? No sé, profe. Observe al inicio del proceso. ¿Dónde se almacena el número tres? Aquí dice B. El resultado de B más uno se va a almacenar. Eso es lo que dice este símbolo, esa flechita. El símbolo de asignación. Ese resultado se va a almacenar en la variable B. Entonces este tres, repito, se va a almacenar en la variable B. Significa que en B ya no va a haber un dos, sino que ahora lo que va a haber es un tres. Tengo que eliminarlo. Para que quede registro de todo lo que hice, no voy a eliminar el dos, sino que lo que voy a hacer es copiar el tres y ese número dos lo voy a lo voy a tachar para indicar que lo estoy eliminando. Entonces, permítanme, busco la herramienta para tachar. Repito, ese dos en estos momentos es como que ya no esté. Ya no está, ya no existe el número dos en ese momento ahí en la en la variable en la variable B. ¿Qué valor tiene la variable B en este momento? Tiene un tres. El dos estuvo en algún momento pero ya no está. En cada una de estas variables que son atómicas solo puede haber un dato almacenado. En este momento es el tres. ¿De dónde salió ese tres? Salió de este proceso. B más uno, sustituimos el valor de B que estaba anteriormente que era un dos más uno, eso dio tres y aquí dice claramente que ese resultado se almacena en B. Estamos en este momento en la línea de código número nueve en esta línea de código. ¿Qué línea sigue? Sigue esta. Pregunta, ¿aparece esto en pantalla? ¿Necesito mostrar este tres aquí en la pantalla? No, en este momento ahí solo dice que se va a calcular ese número y se va a almacenar en tres. No dice que se va a mostrar. Para mostrarlo en pantalla tendría que estar la orden de escribir y en este momento en esa línea de código nueve no está. Voy a la línea de código diez. Fin sí significa el fin de la sentencia de decisión. Eso significa que todo lo que venga a continuación ya no está condicionado, no forma parte de esa sentencia a menos que venga otra que viene hasta después hasta la línea doce pero en la línea once esta salida no está condicionada. Es decir, está fuera de la sentencia de decisión. ¿Qué significa? Que se va a ejecutar independientemente de qué bloque de en qué bloque se entró en la sentencia de decisión anterior. Esta línea de código se va a ejecutar siempre porque está fuera de la sentencia de decisión. Entonces se ejecuta ya sea que entremos al bloque verdadero o al bloque falso de esa línea de código siempre se ejecuta no está condicionada repito. Tengo ahí entonces una salida. Significa que debo ir a la pantalla y mostrar esa salida. ¿Qué es lo que va a aparecer ahí en la pantalla? Vamos a ver hasta este momento si me han comprendido. Quiero que me dicten recuerden letra por letra las personas a las que nombre. Vamos a empezar con Jairo. Dícteme Jairo ¿Qué escribo en pantalla? ¿Por qué me puede repetir la pregunta que no escuché? La pregunta la pregunta es ¿Qué escribo aquí en pantalla? En este momento Jairo estamos en la línea de código número 11 ahí donde está la flechita apuntando observe ¿Qué es lo que hay ahí? Dice escribir entonces es una salida a pantalla la pregunta es ¿Aca qué debo escribir? Entonces observe ¿Qué es lo que hay en la salida? Vea los datos que hay en la salida y dícteme ¿Qué escribir aquí en la pantalla? Hazel ayúdeme Hazel con eso Primero escribimos la salida que a ver la salida es el A creo A ver permítame copiarlo como está aquí lo copio así como está aquí entre las no o sea entre donde dice salida Ajá Ajá Sí pero o sea la salida o sea en vez de salida 1 escribir la salida o sea el número que de la salida Bueno veo que todavía hay dudas ahí ¿Qué es lo que debe aparecer aquí en la pantalla? ¿Ven estas comillas que están aquí antes de la S y después del signo igual? Esto significa que esto es una cadena de caracteres y va a aparecer en la pantalla exactamente como está entre comillas repito esto ya lo he dicho como tres o cuatro veces creo esto que está entre comillas va a aparecer en la pantalla exactamente como está entre las comillas ¿Qué significa eso? Que primero va a aparecer la S en mayúscula luego una A minúscula luego una L es decir la palabra salida después de la después de la letra A ¿Qué observa ahí Alessandra? Un espacio un espacio ahí está el espacio después que sigue Alessandra un número uno el número uno luego del uno que sigue Astrid Valladares dos puntos dos puntos después de los dos puntos ¿Qué sigue William Guzmán? Después de los dos puntos un espacio y X igual a Correcto X igual a después del igual dejo un espacio William No, no se deja está después del igual un espacio si se fijan las comillas está pegadita al espacio significa que no hay espacio entonces no dejo espacio ¿Qué sigue? Ahí donde está el cursor ¿Qué voy a escribir? Observen que aquí dice esta es la letra C o la variable C recuerden que son dos cosas diferentes ¿Es la letra C o la variable C? Sharon ayúdenme ¿Esta es la letra C o la variable C? La letra Esta no es la letra C Para hacer la letra C Entre comillas Correcto Si tiene comillas es una letra Observe esta es la letra Y está entre comillas pero en este caso donde está el cursor ahorita esa es la variable C para estar entre para hacer una letra debería llevar comillas Si fuera letra estaría entre comillas y aparecería en la pantalla de salida exactamente como está entre comillas pero en este caso es una variable eso significa que aquí después del igual va a aparecer el contenido de la variable C Sharon me voy a quedar con usted hasta completar esta línea de código entonces este sí hay pendiente Sharon ¿Qué escribo? Espacio y escribo el número 4 creo Bien ¿De dónde sacó el espacio Sharon? Dígame ¿Dónde lo ve usted aquí? Voy a tener después del igual usted cierra las comillas y después hay un espacio después de la coma hay un espacio y después viene repito aquí estos espacios que están afuera de las comillas por ejemplo este que está después de la coma no aparece en la pantalla deben grabarse esto bien en su memoria ni la coma ni las comillas ni el espacio que está fuera de comillas aparece en la pantalla para que un espacio aparezca en pantalla debe estar entre comillas así como este que está aquí por ejemplo antes de la letra Y entonces antes del contenido de la variable C realmente no hay espacio va a aparecer el contenido de la variable C pegado al igual contenido C es un 4 ahí está el 4 a ver Sharon continúe ¿qué se describe después del 4? abre comillas y repito las comillas no aparecen en pantalla solo lo que está dentro siga Sharon con usted vamos a terminar esta línea de código después vamos a dar la participación a alguien más entonces escribe la variable Y igual esta no es la variable Y esta es la letra Y perdón 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 la letra la letra perdón me enredé ahora observe que aquí si hay un espacio Sharon antes de la Y hay un espacio están las comillas luego hay un espacio y después la letra Y entonces ¿qué es lo que va a aparecer primero después del 4? el espacio espacio luego la letra Y después de la letra Y el signo igual el signo igual ¿hay un espacio después del signo igual? no no ¿qué sigue? ¿esta es la letra B o la variable B? la variable B correcto para que fuera letra tendría que tener comillas pero no las tiene ¿cuál es el contenido de B? estrés entonces aparece 3 después de B continuamos avanzando acá hay otra salida pone espacio ajá correcto otra salida de caracteres un espacio luego pone Z igual Z perdón Z igual 3 el 3 pegadito al igual ¿verdad? ¿de dónde salió 3? para los que se perdieron un ratito de la variable A correcto la variable A y vamos a la variable A contiene un 3 entonces con esta línea de código la línea de código 11 lo que se va lo que va a hacer la computadora es mostrar en la pantalla esa salida que está ahí voy a dejar voy a separar un poquito más esto pero recuerden que aquí solo es un espacio el que hay bien pasamos al siguiente renglón en pantalla en el código vamos por la línea de código número 2 entonces voy a mover esta flechita llego hasta la línea de código 12 lo que vemos ahí es otra sentencia de decisión entonces aquí tengo otra condición la pregunta es si A es menor que C entonces está esa pregunta es A menor a C ¿es verdadero o es falso Carla Maribel? falso falso ¿qué valor tiene A? A tiene un 3 ¿y qué valor tiene C? ¿quién me dijo falso? C tiene un 4 entonces veamos bien esto nuevamente la pregunta es ¿es A menor que C? o dicho de otra forma sustituyendo es 3 menor que 4 eso es lo que dice ahí es 3 es 3 menor que 4 ¿esto es? verdadero esto sí es verdadero es 3 menor a 4 eso sí es verdadero voy a dejar aquí lo que se evaluó 3 menor a 4 acá la que evalué fue es 3 es 3 menor que 2 eso fue lo que evaluó acá es 3 menor que 2 era falso pero aquí 3 sí es menor que 4 entonces esto da verdadero eso implica que voy a entrar al bloque verdadero ¿cuál es el bloque verdadero? el que está después de la palabra entonces o sea este que está aquí la primera línea de código contiene una asignación a la variable A o sea hago este proceso y el resultado lo almaceno en la variable A dice ahí A es igual a 2 más B es decir en A en A voy a almacenar el resultado de 2 más B eso decía ¿cierto? veamos la línea de código ahí está A es igual a 2 más B sustituyendo 2 más ¿qué valor tiene la variable B? 3 3 entonces voy a colocar aquí un 3 igual a y esa increíble suma me da 5 ¿cierto? ¿dónde voy a almacenar el número 5? en el A en la variable A aquí lo dice A va a ser igual a 2 más B o 2 más B se le asigna A entonces ese número 5 lo almaceno en A y el 3 lo elimino ya no existe ya no va a existir el número 3 aquí lo voy a representar mediante mediante esta forma es decir con el tache aquí tachando el 3 significa el 3 ya no existe en la variable A en A existe el número 5 la siguiente línea de código es otro proceso ahora dice en B se va a asignar el resultado de 2 más 2 por A entonces necesito almacenar en B el resultado de 2 más 2 multiplicado por por A perdón eso dice cierto bueno lo voy a verificar 2 más 2 por A ¿qué valor tiene la variable A en este momento? 5 2 más 2 por 5 tiene un 5 aquí hay una suma y hay una multiplicación ¿qué se hace primero? ¿la suma o la multiplicación? observen que no hay paréntesis no hay signos de agrupación entonces ¿qué es lo que se va a hacer primero ahí? la suma o la multiplicación recuerden la jerarquía de las operaciones lo vimos iniciando esta clase es decir iniciando la clase de programación no hoy pero ya lo hemos visto y lo han visto ustedes en clases de matemáticas entre una suma y una multiplicación cuando no hay aquí signos de agrupación lo primero que se hace es la multiplicación significa que aquí voy a escribir el 2 el primer 2 más el resultado de 2 por 5 que es 10 esto sumado da 12 entonces este 12 lo voy a almacenar ¿en qué variable Jesús? variable B variable B entonces en la variable B aquí ya no va a existir el 3 deja de existir el 3 y ahora va a existir aquí el número 12 entonces almaceno aquí en B dijimos perdón el número 12 listo ahora ya está guardado en B el valor 12 la siguiente instrucción la siguiente instrucción es C o a la variable C le asigno el resultado de 2 por C más 1 entonces voy a copiar aquí este otro proceso en la variable C voy a asignar el resultado de ¿qué dijimos? 2 por C más 1 2 multiplicado por C más 1 nuevamente tenemos aquí una situación en la que hay una multiplicación y hay una suma ¿qué se hace primero? bueno voy a sustituir primero 2 multiplicado por ¿qué valor tiene C en este momento? 4 4 más 1 ¿qué opero primero entre la multiplicación y la suma? ¿qué se hace primero? Wilmer ¿qué hago primero Wilmer? ¿sumo o multiplico? multiplica profe multiplico ¿qué es lo que voy a multiplicar? pues voy a multiplicar evidentemente voy a multiplicar 2 por 4 que es 8 y al resultado le voy a sumar 1 esto da 9 ¿qué hago con este 9? Hazel ¿qué hago con ese 9? Jorge ¿qué hago con ese 9? lo coloca en la variable C me voy a la variable C y aquí coloco el 9 ¿y qué hago con ese 4? lo elimino entonces aquí había un 4 y ya no está el 4 lo tachas lo tachas miren ahí está tachado lo que pasa es que como la línea del 4 coincide con la línea del tache casi no se nota pero ese 4 ya no está ahí está tachado o podemos recurrir también a esto ponerle una flechita ahí que significa que ya no está ese numerito ya no existe el 4 ahora existe solamente el 9 pasamos entonces a la siguiente instrucción todavía seguimos en el bloque falso perdón en el bloque verdadero de la sentencia de decisión cuya condición es A menor a C observen que tenemos acá una salida o sea que ahora voy a la pantalla y qué es lo que voy a mostrar en la pantalla pues es lo que dice ahí vamos a ver me va a dictar en este momento me va a dictar el señor Jeffrey Jeffrey Ávila dícteme Jeffrey que escribo en pantalla dícteme letra por letra recuerde que recuerde que aquí en programación le debemos prestar atención a cada uno de los caracteres que aparecen ahí Jeffrey bien Scarlett lagos dícteme Scarlett aquí profe primero escribe salida salida voy bien ahí Scarlett si verdad si no Scarlett no mayúscula y la S correcto no la S tiene que ir en mayúscula después de la letra espacio después la letra B B la variable B variable B no no letra esta es una letra mire que todo esto está entre comillas las comillas abren antes de la S y cierran hasta después del igual entonces aquí está la letra V sí profe dos puntos espacio luego de ahí escribe la X X y un igual signo igual espacio y de ahí la X y el signo igual de ahí escribe la variable 5 espérame espérame me dijo X el signo igual dos veces me dijo dijo X el signo igual es que pensé que no había escuchado no ya lo escribí obsérvelo ahí está X igual después del estamos en el igual ¿qué hago ahí? de ahí la variable la variable A que es el número 5 número 5 ¿dejo un espacio antes del 5? no 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 correcto no dejo espacio después del 5 espacio y ese espacio es este que está aquí ¿cierto? antes de la Y y está entre comillas sí y aparece espacio luego de ahí la letra Y y el signo igual y ahí escribe la variable B que es el número 12 correcto la variable B contiene un 12 entonces aparece aquí 12 y después luego espacio otra vez y es este espacio antes de la Z cierto espacio sí ahora sí la variable B la letra Z la letra Z la letra Z igual el signo igual igual ya está luego la variable C que es el número 9 el contenido de la variable C correcto que es un aquí está 9 y observen que el 9 va a aparecer pegado al signo igual no hay espacio aquí entre comillas no hay espacio recuerden esta coma y este espacio igual que las comillas no aparecen en la pantalla bien pasamos al siguiente renglón recuerden que estoy en una sentencia de decisión y acabo de ejecutar el bloque el bloque verdadero pregunta ¿se realiza ahora esta instrucción y todas las que están ahí abajo? ¿Alessandra Rodríguez? ¿se realiza esta instrucción donde tengo la flechita en este momento? Profe ahorita lo estoy analizando ya le digo está bien y para todos la misma pregunta la pregunta es ¿se realiza esta instrucción la que dice A es igual a 3 más C o 3 más C se asigna la variable A recuerden que acabamos de Profe yo digo que no usted dice que no ¿por qué? porque creo que eso sería en el caso si fuera falso es correcto en una sentencia de decisión siempre tenemos dos bloques verdadero y falso cuando se realiza el verdadero cuando la condición da verdadera cuando se realiza el bloque falso cuando la condición dio falsa ¿qué valor de verdad nos dio esta condición en este momento? aquí lo tenemos guardado nos dio verdadero significa que se ejecuta el bloque verdadero y en una sentencia de decisión solamente se puede ejecutar uno de los dos bloques a la vez no se puede ejecutar los dos al mismo tiempo en otra prueba de escritorio con otros valores que cambiarían desde el inicio puede ser que suceda eso que va a cambiar quizás la condición y va a cambiar el código que se va a ejecutar pero en este momento la condición es verdadera y solo se ejecuta el código verdadero eso significa que una vez que llegamos a la última línea de código que es esta a la última línea de código del bloque verdadero que es esta salida el código del flujo no pasa al bloque falso sino que se va directamente hasta la línea de código fin sí donde termina la sentencia de decisión entonces repito si ejecutamos el bloque verdadero no se ejecuta el bloque falso vamos al fin de la sentencia de decisión aquí no pasa nada a nivel de variables ni de pantalla de salida entonces solo es que se terminó la sentencia de decisión ahora pasamos a la siguiente instrucción que contiene la siguiente instrucción otra salida de pantalla ayúdeme Alessandra que tenía el micrófono en mano dícteme que escribo en la pantalla considerando que hay una salida aquí que dice eso que está ahí vamos me repito por favor que sería 5 ajá el valor de la variable luego vamos a dejar luego vamos a dejar un espacio creo que es un espacio el que está ahí antes del más del signo más si es correcto ya lo dejé hay un espacio el signo más ajá luego otro espacio otro espacio aquí yo estoy dejando dos para representar uno solo pero aquí solo hay un espacio ya dejé el espacio la variable b que sería 12 correcto escribimos la variable b que sería el número 12 dejamos un espacio un espacio es este que está aquí entre comillas luego el signo más el signo más ya un espacio y se refiere a este espacio que sería y la variable a ¿verdad? ajá correcto ahora va el contenido de a que es que es 5 la variable a es 5 aquí aparece a dos veces una aquí y otra aquí entonces obviamente va a aparecer el 5 dos veces ¿hay algún problema? no que tenía que aparecer acaso aquí la variable c porque aquí estaba a y b no, no era obligatorio realmente yo lo quise diseñar de esa manera entonces téngalo claro el hecho de que esté una dos veces no significa que el programa está mal o que aquí debería aparecer c y no va a forzar usted el programa a lo que piensa que debería suceder usted haga haga en la prueba de escritorio según lo que dice cada línea de código y aquí dice que hay que mostrar una a al inicio y una a al final entonces ahí está un 5 al inicio y un 5 al final recuerde esto no es la letra a esta es la variable a que son cosas diferentes para que fuera letra tiene que estar entre comillas así como por ejemplo este fragmento del código que dice espacio y igual esto es la letra y finalmente después de esta línea de código vamos a la última que es el fin del proceso significa que nuestro código ya se ha terminado ya se ha terminado de evaluar o de ejecutar todo este programa y eso es lo que y eso es lo que queda en pantalla bueno aquí pues es el Word que corrige porque yo dejé dos espacios y repito dejo dos espacios para que se vea que hay un espacio ahí pero realmente solo va a aparecer un espacio aquí bueno en el PDF que les mande no va a aparecer eso así que esto es a nivel de variables esto es lo que va a suceder estas son las variables esos son los valores que se dieron en este inciso les recuerdo el que acabo de ejecutar es el inciso o acabo de ejecutar una prueba de escritorio con los valores del inciso D que A le asigne 3 A B le asigne 2 A C le asigne 4 ¿Qué valores tienen ahora estas variables? pues cambiaron porque en el código del programa había cambios aquí A quedó con un 5 la B quedó con un 12 y la variable C quedó con un 9 recuerden que en la prueba de escritorio también ahí donde están las variables escriban las pruebas lógicas y los valores que se obtienen porque de esto depende el flujo que se va a seguir en cada una de las sentencias de decisión que aparecen en el programa y aquí están todos los procesos que ejecutamos y obviamente la pantalla de salida pueden dibujar un monitorcito que se parezca a esto pero siempre recuerden colocar la pantalla de salida de datos esto es todo lo que nuestro programa va a generar claro aquí va a aparecer una línea de código que muestra PCIM por defecto que recuerdan aquella que dice ejecución finalizada finalizada pero para efectos de sus pruebas de escritorio me lo pueden enviar así lo pueden entregar así como está esta o pueden hacer caso omiso caso omiso de este renglón y no escribir la ejecución finalizada y dejarlo exactamente solo así como está en ese en ese en ese caso les voy a dejar a libertad de ustedes que muestren la línea de código de ejecución finalizada o me lo pueden dejar así lo que nos interesa realmente es esto lo que nosotros programamos a la computadora para que escriba bien ¿tienen alguna pregunta jóvenes? si no hay ninguna pregunta esta es la esta sería la clase de este día y espero que hayan comprendido a cabalidad la prueba de escritorio si tienen alguna pregunta háganla para que podamos repasar si hay alguna de las líneas de código que están aquí que no entienden qué hace o para qué se utilizaron entonces pregúntenlo y lo vamos a repasar recuerden que la clase está quedando grabada en video así que lo voy a subir posteriormente para que la puedan ver bien esto es la esto fue la clase del día de hoy chicos y nos vemos en una siguiente clase y nos vemos y nos vemos Gracias.